¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Banda, hoy les traigo la mejor build que existe actualmente en el juego. Prácticamente hacemos one shot a todos los enemigos y jefes, así que úsala antes de que le metan tremendo nerfeo. Te dejo con la build. Y bueno banda, ¿cómo conseguimos esta build que prácticamente es la mejor que existe actualmente en todo el juego? Digo, literalmente rompes el juego base y rompes el DLC. Solamente les diré que a Reyllana yo le hice casi casi one shot al igual que Malenia. Esta build va a ser nerfeada posiblemente en estos días. Está extremadamente rota, extremadamente OP. Y bueno, antes de iniciar con la build, gente, quiero explicarte que yo soy una persona que es nivel 174. Tú no te preocupes, ¿ok? Al finalizar el video, al finalizar lo que es esta build, yo te voy a dejar unos atributos mínimo a nivel 150 para que puedas utilizarla con tu personaje. Ahora sí, gente, voy a dejar claro que para tener esta build ocupas tener el DLC por obvias razones. Y tampoco te voy a mostrar el cómo conseguir las cosas, ya que como no quiero hacer el video tan largo, solamente quiero explicarte la build, qué talismanes, qué hechizos ocupas y ya luego tú lo buscas por separado, ¿ok? Primero que nada, gente, ocupamos en nuestra arma la botella de perfume fulgurante con las cenizas de guerra chispas ondulantes. Esta arma es la que prácticamente va a romper el juego junto con esta ceniza. Como vemos, tenemos un escalado de fe bastante bueno y un escalado de destreza y hacemos un daño de rayo, que es totalmente brutal. Subimos el arma al máximo, gente, y nos equipamos igual un sello. En este caso yo tengo el sello marca de garra porque para mí es el más fácil para agarrarlo. Y aparte que potencia los hechizos bestialmente. En el set, gente, todo el set de Rakshasa. Este set es un set que nos aumenta el daño y aparte es un muy buen set del DLC. Y ahora, gente, en los talismanes, el exaltación del anciano, que este lo que hace es que la locura en las inmediaciones aumenta la potencia de ataque. El fragmento de Alexander que aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades. El talismán de perfumista que aumenta la potencia de las artes que usan perfume. Y el amuleto de escorpión fulgurante que aumenta la potencia de ataque de rayo pero reduce la negación de daños. Y el labial médica milagrosa, gente, la lágrima rota del dote fulgurante y la lágrima chupa sangre agrietada. En hechizos banda lo que ocupamos es juramento orado, llamas dame fuerza y aullido de chabriri, gente. Usamos primero que nada el aullido para poder llenarnos de locura a nuestro personaje. Para que se active nuestro primer talismán que fue el que les mostré. Tenemos que usar esto cuatro veces para que nos llenemos de locura, así que sean un poco pacientes. Igualmente no es como que tanto tiempo. Y usamos ahora sí, gente, llama dame fuerza y juramento dorado. Una vez hagamos esto, nos curamos y a su vez también usamos labial médica milagrosa al igual que una lágrima cerulia. Y con esto, banda, prácticamente rompemos el maldito videogame. ¿Ves a ese güey? Mira, ceniza de guerra y a dormir, cabrón. One fucking shot, gente. Literalmente enemigos que deberían ser, pues vaya, difíciles para nosotros. Son totalmente guanchoteados. Y todavía solamente te mostré la ceniza de guerra. También podemos pegar básicos de dos mil de daño. O sea, literalmente esta build rompe el juego. Úsela antes de que la nerfeen porque va a ser totalmente nerfeada. Eso téngalo súper en cuenta. No va a durar ni madres. Va a ser nerfeadísima en estos días. Posiblemente en el siguiente parche porque rompes el DLC al igual que rompes el juego base. Mira, por ejemplo, vemos el templo de dragón, ¿no? Enemigos que deberían ser para nosotros difíciles, complicados de matar. Literalmente los hacemos pija de un golpe. Usamos el aullido de Chabriri, gente. Muy importante. Esto se los recomiendo que lo usen solamente cuando vayan a enfrentar a los jefes. Para que, pues, literalmente con ningún enemigo normal lo utilicen. Solamente contra los jefes. Y no anden cargándolo a cada rato. Pero en este caso yo se los quiero mostrar con esto para que se active el talismán, ¿no? Pero no, gente. Literalmente esta build está brutal. O sea, está rotísima, güey. O sea, rompes totalmente el juego de todas las maneras posibles. O sea, no va a durar mucho, la verdad. Como todas las builds que han sacado no van a durar demasiado porque está totalmente rota. Vamos con estos enemigos que, como les digo, deberían ser para nosotros un poco difíciles de matar. One shot. 3 mil de daño. Y es porque le hacemos 3 mil de daño porque no le podemos hacer más, ¿eh? Literalmente. Solamente por eso. Porque no podemos hacerle más daño, güey. Agarramos. Mira. A chuparla. 3 mil 800. De un maldito click, gente. Hacemos mierda a los enemigos. O sea, está brutal, güey. O sea, está demasiado rota, güey. No debería existir esta maldita build porque literalmente rompes el maldito juego. Y bueno, banda. Aquí te dejo lo que es la build a nivel 150. Si te gustó este video, ponle el like, te suscribas y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.